A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Bien, nosotros seguimos aquí en el programa El Toque del Mediodía Hoy ya, martes 29 de marzo de 2022 El tiempo avanza, se fue este primer trimestre del año Y hay muchas cosas que este gobierno ha hecho bien Pero hay otras que han dejado mucho de qué hablar Ahí está el caso de la clonación, del oberifón ¿De qué será? Porque hay cuatro personas sometidas Siete Ahora van siete Pero de las siete no se hace uno Que va a dar la pena Y que un colmado en una sola noche, 13 millones de pesos Yo dije que un tipo de Estados Unidos que compró una tarjeta clonada ¿Qué es esto, Dios? Donde se está hablando de más de 400 millones de pesos Pero mire, no me quiero adentrar a ese tema Porque como cada martes tenemos el segmento con el ingeniero Iván Oscollado Quien conoce al dedillo lo que está pasando en el programa Súperate La tarjeta Súperate, ¿verdad? Gloria Reyes es la encargada de dirigir Directora nacional Sí, este departamento del gobierno Que está para apoyar y ayudar a los más necesitados Que en este momento están pagando las consecuencias Hay algunos que no han podido cobrar porque entonces la tarjeta es un lío ahora Iván Oscollado Hola Roberto Buenas tardes, Iván Oscollado Hola Mis hermanos de este programa Toda la audiencia Del toco del mediodía Aquí estamos Roberto Como todos los martes Dando la cara Y respondiéndole sus preguntas a ustedes Acerca de los temas políticos de la actualidad Ese tema tan importante que Roberto acaba de mencionar Tú no lo vas a desarrollar Porque yo tengo una pregunta más tarde para él Bien, para eso estamos Somos todos oídos para escuchar sus preguntas Bueno, pues vamos a hablar de ese tema de Súperate De estas siete personas Vamos a hablar de institución o del tema solamente Porque de las cosas se habla todo De lo que tú quieres Este espacio es tú, Iván Oscollado Lo bueno, lo no tan bueno Lo que pasa en general Vamos para allá Sería bueno que Iván Oscollado nos diera un cuento Sí, desde el principio Súper breve De lo que es Súperate Y por qué el cambio de nombre de Súperate Porque muchas personas no saben Que Súperate Pues es una institución Que se cambió de nombre Y Iván Oscollado no va a hablar de eso Así es Bueno, Súperate viene siendo la continuidad De lo que era el programa de la primera dama Margarita Cedeño La ex primera dama Margarita Cedeño de Fernández Ex vicepresidenta también Ella y Gloria no se gusta mucho Personalmente Entiendo que no es así Lo que pasa es que ocupaban el mismo cargo Y cada quien da su punto de vista Su opinión ¿Qué dice Gloria Reyes De la administración que hizo De cómo se mandaba la cosa a IVA Que era lo que te iba a decir Que era una continuidad De ese programa Donde se repartían tarjetas A las personas más vulnerables Para poder subsistir Ahora En este nuevo cambio En este nuevo gobierno Lo que se ha tomado Esta tarjeta Es como plataforma Para instruir a las personas Que tengan vocación de trabajo A hacer A aprender un oficio digno Que esta tarjeta En vez de ser Un Algo Repetitivo Que se reciba Todos los meses Se reciba durante una temporada Hasta donde puedan enseñar A hacer tu oficio Y el gobierno Desde esa parte Te impulsa A hacer un oficio digno En conjunto Con Muchas instituciones Entre ellas Infotep Que es que está Intruyendo Hay unos planes chulísimos Hay unos planes bellísimos Esta institución es bellísima Va desde la formación Hasta la creación De empresas De mi pyme Y hasta Conseguirte los créditos Para que tú puedas Emprender tu negocio Antes En la gestión Con bancas solidarias Correcto En la gestión pasada Nosotros pudimos encontrar O el gobierno Pudo encontrar La institución Que el usuario 1 De la tarjeta 0 1 La primera tarjeta que vieron Todavía la estaba cobrando Y eso ya para mí Viene siendo lo que es clientelismo Y lo que es Ayudas Que se mantienen Apoyando al no crecimiento Nosotros lo que lo hacemos Es como crecimiento Por eso el nombre De superate Para que reciban Esa tarjeta De las personas Manasitadas Por ejemplo En este momento Tan vulnerable Con estas crisis Que hemos tenido De pandemia y guerra Y enseñarle un oficio digno Para que puedan salir En realidad de la pobreza Superate antiguo Solidaridad Si porque si tú Mantienes dando una tarjeta Tú lo que está haciendo El clientelismo Si tú Toma a una persona Le da una ayuda La pone a hacer Un oficio digno Y la Le emprende La ayuda a emprender Le da préstamo Bueno y así tú De verdad está Colaborando para salir Para ayudar a la persona A salir de la pobreza Me imagino Me imagino Eso que tú estás diciendo Yo lo aplaudo Mil por mil Pero me imagino Que eso van a ser Un saneamiento Porque muchas de esas personas Que tienen esa tarjeta Son envejecientes A esos envejecientes No se le puede dar Ese plan O sea Un saneamiento Para aquellas personas Jóvenes O que tengan Una edad Determinada Que si puedan Se han hecho El levantamiento De lugar Las tarjetas No se quitan Y esa fue Una de las promesas De campaña De nuestro Presidente Abinader De que los planes sociales No, las ayudas sociales No se quitaban Porque están supuestas Hacia quienes lo necesitan Y quienes lo necesitan Pueden ser de PRM O de PLB De la fuerza del pueblo De quien sea Y son personas necesitadas Son dominicanos Que hay que darle La tarjeta Ahora Una persona que esté Apta Para capacitarse A hacer un oficio Si esos son El tipo de levantamiento Que están haciendo De hecho El año pasado Se capacitaron Más de 100 mil personas Cuatro veces más De lo que se habían hecho En otros gobiernos Ahora Vamos a hablar Rapidito Del tema De los 400 millones De pesos En el desfalco Yo tengo que hacer Una pregunta Antes que tú Desarrolles esto Ese monto Oxila En lo que tiene De este gobierno O En el gobierno pasado Mira Porque una confusión Que muchas personas Tienen Que no saben Si eso Es ahora En este gobierno O si fue En el gobierno Pasado Lo primero Es que Aunque sea Con una institución Del estado No es un fraude Del gobierno Ni de la institución Ni del estado No sé Si tú sabías Que los delitos Cibernéticos Son Son El porciento Más alto De los delitos Que se están Cometiendo A nivel De delitos Perse Mira ahora FM Y todo eso Discovery Discovery De hecho Se han creado Departamentos En la policía nacional Para delitos Cibernéticos Por la Trascendencia Que estos Han tenido Eh Súperate Tenía Una Clonación No de personas Que trabajaban En la institución Sino de cosas Que como tú me decías Que vienen Sucediendo De antelación De 80 mil tarjetas ¿Qué se ha hecho Con esa tarjeta? Se están Sustituyendo La tarjeta de banda Para tarjeta de chip Las tarjetas de chip Son menos vulnerables A los fraudes Electrónicos De las 80 mil Tarjetas Ya se han repuesto 75 mil tarjetas O sea Estamos Haciendo el levantamiento De lugar Y solamente Quedan 5 mil Tarjetas con banda Léase que Se ha paliado En un periodo De dos meses La tarjeta Que se El fraude Fue por clonación Fue por El robo De los datos De la tarjeta Fue en complejidad Con algunos Que daban El verifón ¿Cómo fue? Ahora mismo ¿Hasta dónde va La investigación? Ese caso Está en manos De la policía Y del ministerio público Yo daré la declaración En el lugar ¿Pero qué dice Gloria Reyes? El presidente Y Gloria Si le están dando Seguimiento diario A ese caso El presidente Llama diario A Gloria Dice Gloria Yo no sé Está bien Yo lo sé Pero yo quiero saber Ella qué dice Bueno No, no Ella lo que ha hecho Lo que hay que hacer Ponerlo en las manos De las entidades Correspondientes Para investigar el fraude Ella le hace la policía Y le hace el ministerio público Margarita La señora Cedeño Ex de Ferran Andes Que ustedes Utilizaron La agenda Sering Que casualmente Dice una maestría Hace poco Una maestría Que estoy haciendo En relaciones públicas En la Universidad Autónoma Santo Domingo Y hablamos sobre eso La agenda Sering De que El gobierno Se puso En lo que es La candidata Del PLD Tú sabes que Margarita Pero déjame contarte Danilo no ha sacado Su candidato Te voy a decir Quien es El trasvastidor Ya de abril Va para la calle Este muchacho Dañino Medina Dañino Medina Pero y como dañino Dañino Medina Va para la calle Pero Paola No tú sabes que a Margarita Le están diciendo la pena Estoy hecho de melodía Te decía Roberto Iván Ruiz Que que hiciste Te digo Roberto No me da pena De verdad que Margarita Tome estos temas Tan sensibles Tema donde se trabaja Con la persona Más vulnerable De este país Donde se reciben Las verdaderas ayudas sociales Para politizarlo Eso da pena Sabemos que El PLD Ahora mismo Ha perdido demasiado Demasiada incidencia En los escenarios Y ellos ahora Toman cualquier tema Para poder Buscar sonido Como dicen Eso era lo que yo hacía ¿Eh? Tú no crees que eso era lo que yo hacía ¿Qué? Eso mismo De politizar su propia tarjeta Porque yo me recuerdo Que ahí en el estadio Ya cerrando Su último ciclo El PLD Ahí va mucha gente Que yo decía No pero fulano No puede tener la tarjeta Yo lo que te digo Una cosa Yo no sé Yo no sé Si por ella la politizada Tú dijiste Aquí Tengo memoria Que todavía Están vendiendo tarjetas De aquí a 10 de diciembre Sí No eso es cierto Entonces No eso es cierto Yo lo dije aquí Entonces Todavía esa tarjeta Bueno el miércoles Cuando César estaba ¿Quién está politizando a quién? No pero por eso te digo Que quizás El miércoles Cuando César estaba aquí Yo dije Que yo Yo personalmente Conozco personas Que todavía tienen la tarjeta De diciembre ¿Tú sabías que esa tarjeta Expiró el 7 de marzo? Si Roberto me dijo Que tenía Es imposible Que la semana pasada Te hayan dicho a ti Que están usando tarjetas Porque esas tarjetas Tienen unos Sí Pero perdón Una cosa es que expire Perfecto Y es verdad Porque tiene una fecha De expiración No tú dijiste Que era tres meses Y otra cosa es Que cómo es posible Que esa tarjeta Que supuestamente Se hizo un levantamiento Es que no pueden circular Pero perdón Si expira la tarjeta No tú la pasas Pero perdón Estamos de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Bien Es verdad que expiran Y que es imposible usarla Ahora bien Cómo pueden expirar Una tarjeta Que se supone Que sea un levantamiento Y dijeron Mira Luis Videlqui Paola Que están Dentro de ese Rango de pobreza Que necesitan esa tarjeta Toma Luis Toma Videlqui Y toma Paola Esa tarjeta Todavía estén Deambulando Mira Eso da una sola cosa Lo primero que te voy No, no, lo primero La usan para política No, no, no A muchos políticos Que se la dieron Se la embolsillaron Roberto Al final no encontraran Qué hacer con ella Y la comenzaron a arreglar Y como las tarjetas Tenían que había que Colocarle la cédula No es como los bonos No todo el mundo Calificaba ejemplo Yo entraba Mi número de cédula Yo no calificaba Vamos a escuchar Ahí voy Es imposible Que eso se haya hecho Para política Porque eso es un levantamiento De hecho De hecho Hay un sistema Que te dice Quien aplica y quien no aplica Esa es lo que Paola Acaba de decir Entonces no entiendo Cómo tú puedes Politizar algo Que si yo pongo la cédula De Roberto Neri Roberto Neri Tiene un seguro O cotiza Tú no vas a pasar No vas a pasar Todo eso fue muy riguroso Se hizo un levantamiento Muy riguroso Para entregar esa tarjeta Para que llegaran A los manos necesitados Nuevamente Que era la respuesta Que te iba a dar ahorita Yo no sé si el otro gobierno Politizaba la tarjeta Yo lo que te puedo decir Que el programa Súperate de ahora Dirigido por la licenciada Gloria Reyes Si tiene a todos Los dominicanos Necesitados De tarjeta Necesitado de esa ayuda social Necesitado de esa asistencia Sin ver ninguna bandería política Estoy esperando mi pregunta Que me responda La pregunta al inicio Que le hice a Ivano Si los 400 millones Que No, que si esos Son de este gobierno O del gobierno pasado O parte del otro gobierno No, no, no Yo no tengo veneno Yo no tengo veneno Yo tengo grandes amigos En el PLD Ese de Fargo fue ahora De 400 millones Mira, lo primero es Que quien detecte el fraude Es el mismo Súperate Hace dos meses O sea que el fraude Es en este gobierno Esa es la respuesta Son ellos que detectan El fraude Son ellos que lo sumatan Al ministerio público ¿Cómo detectan el fraude? Y son ellos que han sustituido De 80 mil tarjetas Que estaban clamadas A 75 mil Encontraron el problema Encontraron el problema Encontraron el problema Y buscaron la solución ¿Cuándo empezó el fraude? ¿Cuándo empezó el fraude? ¿Cuándo empezó el fraude? Ya el ministerio público Están encargados De dar esa respuesta Que son los que están haciendo O sea, Súperate No sabes cuándo inició el fraude Eso está en vano de investigación Y vamos Es que cuando tú dices Que clonaron Entonces ¿Cómo me van a clonar 70 mil y pico tarjetas? Llama Banco Popular ¿Eh? Así mismito Como clona la de Banco Popular Como clona la de Reserva Como clona muchísimas tarjetas Ah, pues entonces Fue por clonación El desfalco Entonces está claro No, no está claro Se está investigando Y yo estoy diciendo Ah, pero Si clonaron la tarjeta Y por ahí fue que se decaparon Los 400 mil Eso es lo primero Que se está haciendo Cambia la tarjeta Para que no se clone Ivano, tú tienes el conocimiento ¿De qué? El conocimiento De acuerdo al expediente Del ministerio público Mire, señores Estoy en la misma línea Pero perdón Ivano No vamos a meterlo Porque no va a volver Pregúntenme lo que ustedes quieren Reparar esta tribuna Cusa, me robé Dame decirle algo A ustedes Y a todo el público Me está bien Cuando las cosas Cuando las cosas están claras Ay Estamos abiertos para responder Cuando están así como tu camisa Cuando se están haciendo bien Usted puede responder Cuando están como la camisa tuya Y la de Videl Además, no es un fraude gubernamental Es fraude de unos malhechores Que han clavado a otra gente Que no sabe de qué gobierno Óyeme Que no sabe de qué gobierno son Ivano Mira lo que pasa Roberto Déjame explicar Ivano Estoy en el medio No te vayas tan profundo En el medio estoy Porque eso no fue Dicke que llegó Juan de Oparota Hay gente de adentro Mírame Hay gente de adentro Eso no lo podemos decir Roberto Mira, aquí hay un problema Bueno, pues yo lo digo Las mismas redes sociales Que dan la noticia tan rápido Y las cosas se mueven tan rápido Ahora nos exigen ahora Respuesta más rápido Pero hay cosas Que requieren de investigación Está bien Pero Ahora mismo No se puede dar una respuesta Es algo tan simple Ivano Hay cosas lógicas Hay un día mundial de la lógica ¿Verdad? Sí Hay cosas tan lógicas Que tú dices Es que 400 millones 80 70 mil tarjetas clonadas O lo verifón O lo que sea No puede ser un asunto Entonces yo creo que es que Que es un fin de jugar Los palotes extraterrestres Tiene que haber gente Combinada de adentro Roberto, mira Yo saqué A mí me entregaron una tarjeta Hace tres meses De la asociación Duarte De Horacio y Presa La mejor tarjeta Desde Francia Y me la bloquearon Yo no te puedo decir Que son gente de este gobierno Es que existe en estos momentos Un gran alto índice De clonación de tarjetas A nivel mundial No estamos hablando de partido Vamos a la pregunta De adelante Luis Reynoso Trátamelo suave Ivano Que lo veo que No, no, no Estamos aquí Ivano Pueden llamar Si necesitas refuerzo Yo conozco a Ivano Mira, con respecto a esto Roberto Yo lo que quisiera Preguntarle a Ivano Si en este gobierno Y también en lo que ha sido Esta tarjeta Súperate En verdad la depuración En las personas ha llegado Porque te digo lo mismo En el caso del PLD Eso sorprendía Ver gente Que llegaban en Mercedes-Benz A hacer fila Para ponerse en el ciclo De la tarjeta Solidaridad Señores Yo no me lo podía creer Esa parte Lo quiero saber en esta Porque si hay un desfalco Y lo están haciendo por tarjeta Muchas cosas se pueden hacer Mira Lo primero es Que todavía Este gobierno No ha emitido Ninguna tarjeta Este gobierno Lo primero que hizo Fue cumplir una promesa De campaña De duplicar la tarjeta De 825 A 1650 Esa fue la primera fase La segunda Se han dado los bonos navideños Todavía no se ha emitido Una nueva tarjeta Solidaridad Ahora se están haciendo Los levantamientos del lugar Para dar 300 mil nuevas tarjetas Que prometió el presidente En el discurso pasado Ese levantamiento Se está haciendo ahora Y te aseguro Que como se ha manejado La institución Como se ha manejado Este gobierno Llegarán a las familias Más necesitadas Pero las personas Pero las personas que tienen Supérate En verdad Son las necesitadas No hay Es como Como dije ahorita Se está haciendo un levantamiento De quienes pueden emprender Quienes no las necesitan Porque hay viejitos Que necesitan Estas tarjetas Que a nosotros no nos importa Que sean del PLD Comunitas No, no Que la necesiten Que la necesiten Porque ese es un servicio Para todos los dominicanos No es para los peremeístas Ivano Si están aumentando La cantidad de tarjetas 300 mil nuevas tarjetas Es porque hay más pobres Más gente necesaria No, es porque estamos incrementando Las ayudas sociales Para que esas personas Puedan salir de la pobreza Vamos con la pregunta De Videl Adelante Videl ¿No es así? Adelante Videl Ivano Tú tienes Tú tienes conocimiento O quizás Gloria Reyes Te ha comentado Sobre el tema Este del desfalco Si en el expediente Que tiene la Procuraduría General de la República Figuran personas Que están dentro De superarse Mira Este es el único gobierno Que tiene un ministerio público Independiente Todos lo hemos visto Desde el primer día Sí, pero tú Acaba de decir Discúlpame Roberto Roberto, discúlpame Sí, pero tú acabas Está bien Tenemos un ministerio independiente Pero tú acabas de decir Que Gloria Reyes Y el presidente Le están dando seguimiento Día tras día a este caso Exactamente Ellos le están dando seguimiento Le están dando soporte Con todos los datos Que le piden Las instituciones correspondientes Léase la policía Y léase el ministerio público Vuelvo y repito Este es el único gobierno Que ha tenido un ministerio público Independiente Están haciendo los experticios Las investigaciones del lugar Y ellos en su momento Porque no es a Gloria Que le corresponde Ni al presidente Ni a mí Le corresponde El ministerio público Si tardan llamar a esa persona Ellos están haciendo sus operaciones Sabemos que este ministerio público Trabaja con investigaciones Mucha gente ha querido Resultados más rápidos De cosas Pero al final Si lo tenemos contundente Y este no será un caso exento Este fraude Súperate También tendrá Sus resultados contundentes Irán a la cárcel Lo que Esta persona Que ha sido El peor fraude Que se ha cometido Porque están tratando Con las personas Más vulnerables A partir de que fecha Puedan las personas Inscribirse Para ser partícipes En las nuevas 300 Ya creo que la semana que viene Se van a estar Haciendo los levantamientos Aquí en San Francisco de Macorís El sábado pasado Se hizo un taller En la institución Para organizar Ese levantamiento Ya creo que la próxima semana Se empieza a hacer levantamiento Las oficinas están ahí En la calle Y las personas Que todavía no han cobrado ¿Quiénes son los que no han cobrado? Va a ser retroactivo Hay personas Que tienen dos meses Sí Bueno, es el que llame El pueblo 809-725-015 Y bueno, hay personas Claro Que por razones U otra Tienen problemas Unas tarjetas dañadas Ese fue el mes pasado Una tarjeta dañada Y se sustituyeron Ya, ya está bien Ya todo el mundo cobró ¿Eh? Obras públicas No, qué pasa No, porque Espérate No, estamos hablando De superas Pero te estamos hablando De superas No, señores Esa botella Que ustedes tienen Se va a romper ¿Cómo? si tú quieres la última pregunta yo se la tengo cuando tú me vas a invitar a almorzar a tu casa vamos al corte luego del corte seguimos señores quieren a un estudiante que supuestamente no estudiante siguen los enfrentamientos entre policía y estudiante del liceo Ercilia Pepín por algunas reivindicaciones siguen quejándose algunos periodistas del maltrato que le están dando estos estudiantes a la prensa pero luego la pausa hablamos hoy esta mañana estuvieron desalojando unos invasores pero me dicen que ahí andan unos abogados porque los dueños de la tierra eso es por émimo Abinade está implacable con eso en tu pueblo hay que cuidarse señores los que tienen tierra yo gracias a Dios que no tengo tierra ustedes pueden tener la certeza de que el gobierno va yo puedo invadir un solacito que Ivano está haciendo una residencia oye tú puedes ya empezar a anunciarlo ya la residencia del Gales si voy a invadir un solacito donde yo tengo no vale tú no puedes invadir me manda la célula vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía quincea y diversión a a a a a a a a